¡Hola! Bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy veremos los fabulosos materiales que me han enviado para una nueva colaboración con Panalisa Craft. ¿Os apetece verlos? ¡Comenzamos! A diferencia de en hauls anteriores, que ya sabéis que siempre empiezo por los troqueles, en esta ocasión cambiamos las tornas y voy a darle preferencia a los preciosos papeles y colecciones que me han enviado. Comienzo por una colección de sellos adhesivos en papel vegetal semitransparente. El blister incluye 30 diseños diferentes y dos por cada uno de ellos, un total de 60 piezas. Los diseños me chiflan para cualquier proyecto que realicemos en scrap o incluso en manualidades. Un estilo vintage, muy bonito. Y aquí quizás destacan poco porque el fondo, la pegatina de atrás, es transparente. Pero si los añadimos a cualquier proyecto sobre fondo blanco, estos dibujos resaltan un montón. Los he colocado todos aquí sobre la mesa de trabajo, pero al ser dobles parece que la imagen se ve un poquito borrosa. Mirad, sin embargo, qué calidad tienen cuando los acercamos a la cámara. Continuamos con las pequeñas etiquetas o pegatinas con el segundo producto. Este a juego de una colección de papeles del mismo nombre, bosque, disponible también en Panalisa. En esta ocasión el papel deja de ser vegetal, es una impresión sobre papel blanco normal, pero también adhesiva. Y los dibujos no pueden gustarme más. Ahora pasamos a las colecciones que me han enviado en papeles para scrap. Hasta ahora en Panalisa habíamos visto en las diferentes colaboraciones que he realizado, aquí en el canal, papeles en un tamaño único de 6 x 6 pulgadas. Ahora han añadido colecciones iguales, pero más grandes, de 8 x 8 pulgadas. Misma calidad o gramaje del papel, 160 gramos. Y los 12 estupendos diseños a los que nos tienen acostumbrados. En la colección pequeña, en la que siguen manteniendo, vienen dos hojas por cada diseño. Y en la misma colección, pero en el tamaño más grande, una única hoja por cada uno de los diseños. Vamos a pasar a ver cada diseño y cada colección, como siempre, con detenimiento y una por una. Pero quiero resaltar que aunque los diseños son más grandes, no pierden ni intensidad de color, ni se pixela el diseño. Pero al aumentar el tamaño, nos va a dar muchísimo juego en todo lo que queramos realizar. Y como siempre, ya sabéis que a unos precios increíbles. Doy comienzo al repaso de imágenes por la colección Artless, recordándoos que los diseños son los mismos en la colección de papel pequeño que en la grande. Colección Marmar, murmullo. Colección Berry. Colores rosas pastel, más primaveral, me encanta. Colección Honey. Paso ahora a mostraros todos los troqueles o cortadores que me han enviado. Voy a comenzar por enseñaros los dos troqueles que me parecen más prácticos, llegados esta época del año. Aquellos que nos ayuden a empaquetar nuestros pequeños detalles. Incluso podríamos utilizarlos para realizar un calendario de adviento. Ya llego tarde, pero para próximos años no lo descarto. Al lío, Yoli, que te vas por las ramas. Con el primero podremos montar una pequeña cajita con la solapa superior. Retiraremos el troquel con forma cuadrada interior para hacer las decoraciones exteriores o incluso una pequeña tarjeta. Deberemos recortar dos veces cada uno de estos troqueles para formar ambas cajas. Con el segundo troquel, la cajita será en forma de pirámide con una base cuadrada de 5x5. Aprovechando que estos días tenía que entregar un par de sellitos que había carvado, he realizado dos empaquetados con estos dos troqueles. Yo he montado ambos troqueles en una cartulina normal color salmón. Es muy sencillo e intuitivo porque vienen premarcadas todas las solapas para que podamos doblarlas. ¿Y la decoración de estas cajitas? Al gusto. En el caso de la cuadrada, como viene el troquel para poder cortar las formas exteriores de cada uno de los lados anchos, lo podemos hacer con cualquier cartulina decorada que tengamos. Y decorar como más nos guste o nos apetezca, yo voy a utilizar unos pequeños sellos de lacre que tengo realizados por aquí. Los enlaces a todos los productos que veremos en el vídeo de hoy están escritos abajo en la caja de información del vídeo y el enlace a la tienda de Panalisa Craft, que como muchos ya sabréis es una store dentro de la web Aliexpress. Hace tiempo que han agilizado muchísimo los trámites de envío y los últimos pedidos que yo he recibido han sido súper rápidos. Incluiremos esos detallitos que queremos envolver y no me digáis si no son prácticas estas cajitas para pequeños detalles. Comienzo por una serie de básicos, de esos imprescindibles en cualquier taller que se precie. Son figuras muy básicas que podríamos recortar perfectamente a mano, pero que un buen troquel nos facilita la vida. Diferentes tamaños de círculos, óvalos y unas blondas circulares con diferentes diámetros. Cinco tamaños diferentes para cada una de estas piezas, siendo la mayor de 12 centímetros. El siguiente set es muy muy completo. Viene separado en dos bolsas independientes. Algunas de ellas ya las he utilizado en el shaker que veíamos hace un par de semanas y vamos a verlas ahora en detalle. Aquí podéis ver lo que incluye este fabuloso set. Diferentes formas y tamaños para cada uno de los troqueles. Algunas de las formas más básicas, como los círculos u óvalos, pueden complementar perfectamente a los troqueles que veíamos anteriormente. El tamaño de estos sets es menor. Unos 6 centímetros y medio, 7 para cada uno de los juegos. Dos juegos de banderines con diferentes formatos. Uno más rectangular, otro más cuadrado. Etiquetas, estrellas, corazones, nubes, banderines, óvalos, hexágono. Este súper troquel me recuerda a los diseños arabescos, por ejemplo, de Córdoba. Un tamaño ideal para cualquier tarjeta o incluso la portada de un cuaderno. Ahí lo dejo. Os voy a ir dejando por aquí al ladito una serie de imágenes de los diferentes proyectos que tenéis disponibles como opciones en la web de Panalisa. Este troquel me parece súper práctico. Podemos realizar con él sobres. No sólo para incluir dentro de nuestros álbums de fotos o de scrap. Sobres perfectamente para meter nuestras misivas y incluirlas en un empaquetado perfecto para las próximas fechas. Y además viene acompañado por unas palabras, thanks y miss you, gracias y techo de menos, que en inglés se llaman sentiments, creo recordar, o sentimientos. Un precioso atrapasueños, con las plumas colgantes incluidas. Este tipo de troqueles nos dan muchísimo empaque a los diferentes proyectos. Al igual que este baúl o caja de tesoros y sorpresas. La parte inferior viene calada y tallada. En la parte interior unas pequeñas ranuras hacen posible que introduzcamos pequeños detalles en su interior, que también veremos a continuación. Y la tapa que podremos doblar, cerrar y abrir. Estos dos corazones invertidos así tan raros nos van a servir para crear un pequeño cono. Un sobre que podamos incluir dentro de nuestros proyectos y meter dentro notas, flores, lo que se nos ocurra. ¿Y qué me decís de este pequeño buzón? Con un sobre chiquitito a juego. Y una serie de pequeñas flores que nos pueden servir para este y cualquier otro proyecto. Porque siempre arman un montón. Estos dos juegos me tienen loca. Me chiflan, simplemente. Es que tienen de todo. El de costura... Bobinas, tijeras, metro, alfiletero, imperdible. En tamaño chiquitito, para cualquier proyecto. Y el set de peluquería... Diferentes cepillos y peines, secador, la espátula para el tinte, el rizador... Todo esto es lo que podemos incluir en el baúl anterior, en el pequeño cono con forma de corazón... Crear piezas con volumen para realizar un costurero, por ejemplo. O una caja de belleza. Por supuesto, no os desvelo nada si os digo que todos estos troqueles se separan, se retiran las diferentes piezas... Y luego nosotros podremos hacer la combinación que más nos convenga. Set de cine. Bueno, yo lo he llamado así. Aunque esta serie de cortadores nos va a servir de nuevo para crear dentro de nuestros collage. Que se utilizan mucho en los llamados freebie. Con una traducción parecida a regalos de promoción, que se realizan en scrap. O para decorar nuestra agenda o bullet journal. De nuevo, un pequeño sobre. Un cortador con forma de clip. Diferentes etiquetas. Separadores. Esquineras. Nos puede servir para hacer diferentes composiciones y todas bellísimas. Y esto así tan raro que a simple vista no se ve lo que es. Son tazas de desayuno, una jarra cafetera o un vaso para llevar. Una imitación a sellos de lacre muy navideño. Sumaremos detalles, por ejemplo, a nuestra tarjetería. Pasamos ya a los animalillos. Pasamos ya a los animalillos. Con estos dos juegos. Son independientes. Por un lado, la llama. Yo sé de una seguidora a la que le va a encantar. Estilo desierto de Atacama. Con un aguacate, una sandía, un cactus. Pequeños troqueles para hacer una guirnalda. Y la protagonista la llama con su cartel a juego. El segundo. Unos lindos corderitos. Para contarlos, mientras saltan la valla, duermen o pasean. Y finalizo con los troqueles y el vídeo de hoy con este trío tan divertido. Un reno, un alce y un zorro. Aunque os confieso que si le quitamos los cuernos al alce, puede ser un borriquillo. Me parecen unas imágenes muy tiernas. Y hasta aquí los materiales del vídeo haul de hoy. Me quedo enseñándoos las pequeñas muestras, detalles o regalos que siempre nos incluyen en cualquier pedido que realicemos. En este caso, pegatinas, etiquetas, dots... ¿A que se agradece el detalle? Bueno familia, me despido. Volveremos muy pronto con alguna otra idea. ¡Chao!